La Comisión de Justicia del Congreso del Estado está en análisis del tema del feminicidio y la alerta de género, afirmó su diputada comisionada presidente, Lili Campos. Refirió que fue presentada ya a la Oficialía de Partes la propuesta relacionada con la creación de un comité que dé atención a los avisos de alerta para seguimiento y tratar de mejorar los resultados hasta ahora obtenidos en los municipios de Quintana Roo que recibieron esta alerta. El movimiento de las mujeres definitivamente es un derecho que tiene toda mujer en este sentido de hacer valer su derecho y con independencia de ello una servidora, la bancada panista, incluso la diputada Tenea como presidenta de la Comisión de Equidad de Género, precisamente estamos trabajando en que las leyes o las reformas que podamos ir presentando también tengan perspectiva de género. Estamos trabajando en lo que refiere a ciertos análisis en lo que respecta al feminicidio, eso en lo que refiere al Código Penal. Esta semana se presentó ante el Congreso de la Oficialía de Partes una iniciativa de acuerdo para efectos de poder crear una comisión especial que atienda lo que refiere a la alerta de género. Este mecanismo propuesto podrá determinar qué están haciendo las dependencias involucradas para poder ayudar en casos relacionados con el tema de las alertas de género y también como el feminicidio. Poder darle seguimiento, qué es lo que han estado haciendo las dependencias que están involucradas en ello con la finalidad de poder también coadyuvar porque al final es un tema que nos ataña a todos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Héctor Belló.